¡Suscríbete al canal! 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 Está venenosa, cambia, cambia, cambia Estoy muy lejos como para que me envenenen Os lo digo ya Estoy lejísimos, no quiero que me envenene nadie A ver Pokémon, a ver si lo voy a sacar a Yair Yair debería aguantar los venenos Vale, impresionar Madre mía, qué impresión me ha dado Lituar Vale, a ver, sonífero Vale, he fallado el ataque Sí le afecta, pero he fallado el ataque Vale, tiene ácido igual que Yair Vamos, continúa Lloviendo Vale, metemos sonífero de nuevo Dios, por qué fallo tanto el ataque Uff Me está dando miedo Quiero dormirlo ya de una vez Sonífero No fastidies, no consigo dormirlo Y solo dice que el ataque falla Es lo único que me dice, que el ataque falla A ver Venga Yair, puedes hacerlo, sonífero Vamos, por fin me sale Maldita sea Por fin me sale el sonífero A ver Vale Eh, ácido Pues está al 24 No, pero es veneno Ácido no debería cargárselo Vamos a meterle ácido No debería cargárselo Porque es veneno Vale, ahí está Ha sido un crítico Por eso le he quitado tanto Dios, se ha despertado ya Se ha despertado ya Con lo que me ha costado dormirlo Me ha costado una barbaridad Dormirlo y se despierta ya Sonífero Vale, esta vez actúa Antes el sonífero Genial Venga, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Vale A ver Vale, voy a meterle otro ácido No creo que sea Otro crítico Metemos ácido No creo hacerle otro crítico Vale, ahí está Y ahora vamos a intentar capturarlo ya Vale, sigue dormido Genial Venga, vamos por el litroate este A ver qué narices Y por aquí De por aquí A ver, metemos una super ball Vamos Venga, venga, venga Venga, venga Uno Dos Tres Y Sí Ahí lo tenemos Tenemos un litroate atrapado Genial Me viene en grupo Vale Para la comida Vale, vale Quiero ponerle nombre Sí A ver Eh Miro lista No me han pedido para ninguno de veneno ¿No? Porque este tío Es veneno Pero no sé si será algo más Vale No, no, no Vale Entonces Eh Nombre que le toca Ryan 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 o Ryan No sé cómo se pronunciará Vale Ahí está Minúsculas Eh Perfecto Y ya está A ver Este Pokémon Y el otro Tengo que verlo Porque el otro tampoco he visto A ver con pez Y puede ser interesante Vale Por aquí no hay nada Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Nada Vale Más Pokémon que podría haber salido Hostia Y este también es nuevo Aquamara Vale Este también es nuevo Este debe ser de tipo agua seguro Porque pone aqua En el nombre pone aqua Así que seguro que es de tipo agua Vale A ver Por aquí Por aquí Por aquí Vale Una cueva A ver Cueva lunar Vale Puedo tapar Pokémon Piedra Nada Vale Primer Pokémon que nos aparece La cueva lunar Hostia Y está este tío aquí también Cuidado Vale A ver Por aquí No hay nada Segundo Pokémon que nos aparece En la cueva lunar Vale Creo que hay solo de estos Y este ya lo tengo Así que no puedo atraparlo Vale Nada Vale Tercer Pokémon Y el que puedo atrapar Vale Un Graveler Este sí puedo atraparlo Vale Voy a intentar de golpe Y ya está A ver Vamos a intentar Unos Superbord de golpe Vamos Venga 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 Uno Ya Maldita sea Magnitud Siete Soy volador Soy volador Vale Superbord Es que soy volador Yodut ¿Qué quieres que te diga? Vamos Vais Vale Tienes magnitud Voy a ir un poco más rápido Superbord Ahí está Atrapado Yodut Atrapado Perfecto Vamos Venga 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 Sí Y nombre Que le toca Valen 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 ¿Dónde estás? Aquí Bien Ahí Perfecto Perfecto Bien 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 Vale Vale Perfecto Ahí está Vale A ver Seguimos Por aquí Nada Por ahí No hay nada Hay unas escaleras Vale Me voy a poner repelentes Vale Tengo repelentes Para que no me salgan más Pokémon De estos Tengo que tener repelentes Vale Pero creo que tengo repelentes Normales Voy a gastar estos primero Lo usamos Y así hago espacio En la mochila Por aquí Nada Esta roca Nada Por ahí no puedo ir Por ahí tampoco Tiene que ser por aquí Creo que hay unas escaleras Que las he visto antes Ahí está Aquí nada Vale Vale Estoy mirando todas las rocas Por si en una hay algo interesante Vale Efecto repelente Pues utilizamos otro Vale Perfecto Vale Por aquí nada Por ahí puedo ir Pero no aquí no hay nada Está tocando Digo A ver se ve algo Pero no Vale Entonces por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Eh Roca Míralas todas Alguna va a tener algo Y seguro que me la salto Así es que no quiero saltarme Ninguna Esta Que no la he visto Vale Efecto repelente Paramos con los super repelentes Ya ¿Dónde está? ¿Dónde está? Super porción Para borrar Partir Super repelentes Aquí Vale Y seguimos Avanzamos Aquí nada Uh Esta mitad de aquí Dar Sabía que vendrías aquí Esto es dar Pero papá No entiendo ¿Qué está pasando? Creo que todo lo que he hecho Será evidente Una vez que crucemos La entrada de la cueva Vamos A ver A ver ¿Qué daíses está pasando aquí? Cueva lunar Dar Eso es todo Todo lo que he trabajado En estos últimos tres años Se reduce a este único momento Mira Giratina ha salido Date prisa Nuestro tiempo es corto Eh ¿Verdad? Es Don Ryan No lo creo No he visto a mi hermano En tres años Y ahora aparece Con un monstruo extraño ¿Qué está pasando papá? Sí Nos irán Rian Debemos irnos ahora Siento que ya están en camino Sí Lord Giratina Vale Es mi hermano ese Que coste Ahora ves Mi verdadero objetivo Hace tres años Vi a Giratina Alcanzar a través de Alcanzar a través de Una lágrima dimensional Y agarrar a Ryan Las dimensiones Deben haberse debilitado En el momento Ese es el mismo Pokémon con el que He estado soñando Últimamente papá Quizás tenga una especie De conexión séquica Con tu hermano gemelo Es mi hermano gemelo He pasado todos los días Todos los días De estos últimos tres años Trabajando Tratando de descubrir Cómo rescatarlo Aunque ahora parece Que Ryan está bajo Algún tipo de control mental ¿Cómo lo liberaremos Del control mental De Giratina? No te preocupes Lo resolveremos Mientras tanto Oficialmente Estoy disolviendo El Team Genesis Ya perdí demasiados Hombres y mujeres En esta pelea De todos modos Debemos mantenernos Enfocados No tenemos mucho tiempo Vamos Vale A ver A ver A ver Papelera Y fijaros Está abierto Una fuerza poderosa Te está repeliendo Me está repeliendo Una fuerza Cuidado No puedo entrar por ahí Vale Aquí seguro que hay que volver Aquí segurísimo Que hay que volver Vale Entonces hemos hecho La cueva lunar Y ahora vamos a ir Pueblo Morty Creo que se llama Morty No estoy seguro Pero creo que ahora sí Vale 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 Por aquí Por aquí Por aquí Vámonos 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 Con repelente Se va estupendamente Uy Que bien Vale Se acabaron Por hablar Por hablar Se acabó repelente Vale Usamos Y nos vamos A ver Vale Aquí No estaba en la entrada Maldita sea A ver Vamos Vale Aquí estoy ya Vale Salimos Vale Tengo que volver Todo hacia arriba Vale Ruta 24 He atrapado Pokémon Por aquí Por aquí Por aquí Vámonos Vámonos Vale Ruta 23 Vámonos Antigo luche Creo que con este No he luchado Vale Carpeto repelente He luchado contigo Hay tantos Pokémon extraños Aquí Que nunca había visto La verdad es que sí Sale mucho Pokémon extraños Vale A ver No puedo capturar Porque aquí ya he capturado Así que no pasa nada Pero no quiero ponerme repelente Por si cambio de ruta Vale Este es nuevo Soy fuerte No llenaré Si pierdo Vale A ver Vamos a ver Vamos a ver Vale Tienos Vale Este tío Es agua Creo Es que no lo he visto Lo he capturado Pero todavía No lo hemos visto Porque no he llegado A ningún PC Entonces No estoy muy seguro De todavía De que es Pero yo creo que es agua Vamos a meter un mordisco Defensas tiene una barbaridad Tiene triturar Vale Menos mal De ataque parece que tiene poco A ver Y si meto ciclón A ver Ese ciclón Bueno Tampoco calaga mucho Mordisco Vamos a meter ciclón Entonces Ciclón Vale Parece ser que lo que más tiene Son defensas Este Pokémon Rayo burbuja Vale Menos mal Ataca Ataca un poquito Daño hace poco Y A ver Tengo un surf Que narices Si está lloviendo Aunque sea poco efectivo Tiene que hacerle daño Ahí está Vamos Vale Y este tío ¿Quién es? No cambio Dios ¿Qué es esto? Vale Surf ¿Qué narices es esto? Vale Bien A ver ¿Qué ataques tiene? Uah Somnífero Menos mal Lo ha fallado 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 Ha fallado ese somnífero Meteos otro surf Y Kiwit Kiwit Va Es un kiwit La verdad que sí Que parece que es un kiwit Pero Es verde A lo mejor es planta Porque tenía somnífero No lo sé Uff Pokémon muy raros aquí No estoy llorando Porque extraño a mi mami Lloriquear Vale A ver Por aquí nada Por aquí Por ahí no hay nada Más Pokémon salvajes Vale Este No Que ya nos ha salido Por lo menos Vemos así los Pokémon nuevos Por el curso En ruta 25 Puedo capturar Pokémon En la ruta 25 Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? ¡Ay! No tengo corte No tengo corte Para poder cogerlo A ver Por aquí nada ¡Dios! Y ahora quiero saber ¿Qué es? Vale Tengo que volver ahí A saber qué es A ver si estoy cerca De alguna ciudad Mi regla de Pokémon Voy a echarles un vistazo Vale Quiero eso Quiero eso Quiero eso Quiero saber ¿Qué hay ahí abajo? Voy a tener que poner ahí Gris Para hacer corte Y ya está A ver Vale Ratatata Nivel 43 Cuidado ¿Qué hace un ratatata Con nivel 43 aquí? Madre mía ¿Cómo está Tan subido de nivel? Surf ¿Cómo está Tan subido de nivel Ese ratatata Por favor? Vale Ya está De un solo golpe Perfecto Sakura Madre mía Madre mía La que nos puede liar aquí ¿Por qué está A nivel 43? No No he visto ¿Cuál era? ¿Quién era? Vale Ratatata De nuevo 45 Pero ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Me saca 8 niveles Menos mal Que es un ratatat Todavía Y no es un ratatate Si no hubiéramos tenido Bastantes problemas ¿Eh? ¡Ostras Uño! Tengo que ponerme una venda Vale A ver Los ventajos son Signos de dureza Tengo otro Vale Por aquí Por aquí Eh... A ver Hay una vieja mansión Rara en Warzone City Es realmente Es pelundante Aquí tiene que haber algo Tiene que haber algo ahí Tan raro ¿Puedo pasar por aquí? Sí Vale Por ahí nada ¡Ah! Y otro que ahí tengo que hacer corte Consejo para entrenador Su bolsa tiene varios bolsillos Los antiguos Vale Esto me lo sueltan ahora Esta... En este tramo No me fastidies A ver Voy a tener que venir a hacer corte ahí A ver Vamos a luchar Aprendemos todo tipo de cosas En la escuela de entrenadores Quiero probar las cosas De verdad ¿Cuántos Pokémon me han salido En esta ruta? 25 Me ha salido uno solo ¿Verdad? Es que ahora no estoy seguro Pero creo que sí Solo me ha salido uno Vale El Acuabara Acuabara este Vale Este tío tiene que ser Agua Vale Yo creo que es agua A ver Vamos a hacer cambio Y... Sacamos a Yair Yo creo que es agua A ver Vale Rayo Burbuja Vale Soy planta Así que eso Como que me hace una mejilla de cosquillas Y ya está Nada más Vale Bien Un absorber Y así me recupero Vamos a ver Acuabara Vamos Dios Súper efectivo Y que poco le he quitado Uh Vale Rapidez Cuidado Que hace daño Vale ¿Y un ácido? ¿Cuánto le quito con un ácido? Vale Le hago daño Doble patada Vale Venga Metemos otro ácido Y ya está Venga Yair Otro ácido Vamos a ir Ácido Y yo creo que es suficiente Para cargarse ¿No? Venga No me fastidies ¿En serio te quedas a eso? ¿En serio te quedas a eso? Maldita sea A ver Encima voy a bajar la velocidad Puede que ahora sea el más rápido que yo Vamos a ver Venga Eh Ácido Sí Es más rápido Me ha bajado la velocidad Ahora es más rápido que yo Pero da igual Este ácido ya acaba con Acuabara Vamos Y Acuabara Fuera Perfecto Vale Ya está Vale A ver Me aflojé en la escuela Es por eso que perdí A ver Cuéntame cosas Tendré que rehacer Algunos cursos En la escuela De entrada ¿Vale? Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale Este supuestamente es el segundo Que me aparece De tal manera es un Litoad Que ya lo tengo No pasa nada A ver Montañero Si el túnel no pasa Entonces iré por encima A ver Vamos a ver ¿Qué tiene? Vamos a ver Tres Graveler No pasa nada Podemos con un Graveler Graveler Vamos A ver A ver A ver A ver Venga 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 Por aquí Surf Vale Metemos surf No va a aguantarlo Está lloviendo Ahí está Graveler Fuera Tenía tres Así que le faltan dos Que no sabemos que son Vale Otro Perfecto No cambio Venga Vamos Metemos otro surf Me estoy quedando sin surf Cuidado Que me estoy quedando sin surf Y el pueblo para ir a curar Está lejísimo Espero que haya uno ya aquí delante Porque como tendré que ir al último que fuimos Está lejísimos Dirtle Vale Cambio Voy a sacar a Jair Sé que es agua Pero no sé qué más es Hasta que no entre en el pez y lo vea No sé qué más es A ver Vamos a ver Vale A ver Un absorber A ver Cuánto le quito Vamos Ahí está Perfecto ¿Qué tiene él? Rayo y burbuja Vale No pasa nada No pasa nada Ahí está Vale Continúa lloviendo Vale Esta vez Metemos un ácido Y ya está Dirtle Debería estar Debilitado Hostia Ha aguantado Ha aguantado Maldita sea No creí que fuera a aguantar ¿Va a ser roca o tierra? Agua roca Agua tierra No sé Es que esto hay que mirarlo Esto hay que mirarlo Vale Estos Pokémon que no sabemos el tipo Son peligrosos para nosotros Vale Venga Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Vale Y ya está Perderme canso Vale A ver No se hagan cosas Si no hay un túnel Para excursionistas Las montañas Son caminos A ver Vale Por aquí Por aquí Este también lucha Déjame enseñarte Lo fuerte Que es mi adorable Pokémon Vale A ver También lucha Quiero llegar a algún sitio Para curar Vale Eso tiene uno Uff Cuidado que es un Magui Cuidado que es un Magui Ojo que es un Magui Vale No puedo intimidarla A ver Sur Vamos No me fastidies Con lo que se ha quedado Cuidado con lo que se ha quedado Con un PS Mordisco Ya está Se ha quedado con un PS Qué barbaridad Vale Venga Ya está Solo de mi S Es un nivel Por encima de mí Vale A ver Seguimos Los Pokémon Que pasen ternura Y poderes Son ideal Creo Vale Por aquí Por aquí Vale Otro más Que hay que hacer corte Esto para mí Vamos a coger vallas Vale Perfecto Vale Vale Vamos a ir más rápido Cogiéndolas Y ahora esta Y ahora esta Eh Que me he pasado Me he pasado Le he dado la rapidez Y me he ido Vale Ya está A ver Aquí un objeto Vale No pasó nada Vale Entonces Salgo por aquí Cogemos Rebelente Genial A ver Vale Tercero Y el que puedo atrapar Vale No puedo Porque este ya lo tengo Creo que este era el tercero No estoy seguro Pero creo que sí De todas maneras Me han salido Pokémon Que ya tengo Así que no Y este también lo tengo Así que tampoco Vale Mis Pokémon Tipo bicho Son duros Vamos a la batalla Vale A ver Tiene Pokémon Tipo bicho A ver A ver A ver A ver A ver Vale Tres Y ninjas Vale Bien ninjas Vale A ver Intimidas Sakura Ahí está Vamos Dios Los episodios Últimamente duran muchísimo Pero es que no me da tiempo De llegar a los sitios Para Y no me gusta dejarlo En mitad de una ruta Pero hay veces Que se están llenos Porque hoy Tenemos el episodio Ya de 26 minutos Cuidado A ver Vale Cuidado Que está subiendo Las velocidades Se está bosteando Y eso no me gusta Vamos a hacer un ciclón Cuchillada Aguanta Sakura Vale Me da miedo Cuando ya estamos en amarillo Ya me da cosa Cuando estamos en amarillo Ya me da cosa Vale Bien Y Venomob Uff Uff El Venomob Me da miedo Pensé es pájaro Pero es que como me lo envenenen A ver pájaro Tienes que hacerlo Has evolucionado Eres más fuerte Y tienes que acabar con él De un solo golpe Por favor Acaba con él De un solo golpe No quiero que te envenenen Ataqueala Vamos 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 Ahí está Pájaro Perfecto Uff Uff Y un Sedinja Vale No cambio Seguimos con pájaro No sé No sé De la salvaguarda Así que vamos a hacer El ataque A la Que eso sí le hace efecto Es un PS Así que hasta luego Sedinja Ya está Vale Vale Bien 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 Uff Uff Perdí Pensé que tenía A ver Seguimos Los Pokémon Bicho Evolucionan Rápidamente Para que también Se fortalezcan Rápidamente Vale Por aquí Por aquí No la he visto yo Y me ha visto ella Acabo de ver Un gran extraño Pokémon En dirección A Muerton City Vale A ver Vamos a ver Qué pasa Dos Un Brilum No quería yo Un Brilum Uff Bueno Por lo menos Le bajo el ataque Algo es algo Pero cambiamos De Pokémon Y sacamos a Pájaro Mega Pájaro Podemos hacerlo Vale El Ultra Puño No le puedo hacer daño Vale Continúa Llobiendo Vale Es planta Y es lucha Así que ataque Ala Y Fuera de un golpe Perfecto Vale A ver Qué más tiene Vale Sakura El 38 Y Pum Pum Kip Esto tío ¿Qué es? No sé qué es Voy a sacar a Jail Por si acaso Porque no sé Qué Pokémon es Qué Pokémon es A ver Pues es una planta Este tío Es planta Y será planta Fantasma O algo así Me imagino A ver Ácido Si es planta Ácido Le tiene que hacer Mucho daño No le hace daño Maldición Es fantasma Este tío Es fantasma Este tío Es fantasma A ver Con calma Que es fantasma Vamos Dios Qué daño Vamos a cambiarlo Voy a sacar La prendita Hostia Tiene tramparina Ácido Tiene tramparina Cuidado No fastidies Vale Desenrollar Debería aguantarlo Jair Vale Bien 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 Vale A ver Con calma ¿Cuánto me quita esto? Uy Vale Otro ácido Ya está Uf Cuidado con Jair Cuidado con Jair Que se ha quedado en rojo Cuidado que se ha quedado en rojo Vale Ya está Ya está Ya está Está bien sad Perdí Uf Aún nunca me convertiré En un entrenador elegante Como tú Vale Por aquí Consejo para entrenadores Vale Que te pases Que no quiero que no quieras Esto Por aquí Por aquí Por aquí Vale Muertos City Esto va solo Esperar Que aquí pasa algo Porque vas solo ¿Eh? Dar Llegas justo a tiempo Giratina está aquí Uf Mucho ha cambiado Desde mí A mi alcancelamiento En el mundo De la distorsión He perdido el rastro De los innumerables siglos Que pasaron Solía despreciar A este mundo Y a todas las criaturas Vivas en él Pero luego me di cuenta De que mi ira Fue el resultado De los celos Estaba muy solo Atrapado en mi propio mundo Sin embargo Todo en este mundo Parecía muy feliz Fue entonces Cuando tomé una decisión Haría que este mundo Fuera el mío De venir aquí Para reclamar Lo que es Legitimamente mío Inclídese ante mí Eres un tonto Giratina Esperaba que ustedes dos Se presentaran antes Aunque siento Que te has vuelto más fuerte Eres impotente Para detenerme Interiormente Te hemos expulsado Al mundo de la distorsión Y el día de hoy No será diferente Ya veremos eso Hostia ¿Usarás tus viejos trucos Otra vez? Oh, he aprendido Nuevos trucos También Ah ¿Cuándo aprenderás? No hay rival Para nosotros dos ¿Es eso así? Entonces tendré que Igualar el campo De juego Giratina ¿Qué has hecho? Lo mismo Que te voy a hacer Dialga ¿A que los han mandado Al otro lado? Dialga regente Del tiempo Y Palkia Regente del espacio Ambos no son rival Para mi poder Ahora solo queda Un obstáculo Muy pronto Todos los humanos Se inclinarán Ante mí Pero ahora Debo partir Para hacer los preparativos Eso Esto es solo El comienzo Uff Esto es simplemente Horrible ¿Qué hacemos? El mundo Debe estar terminando Tengo que ir A revisar Mi esquete Esto es muy malo Dar Con Palkia Dialga Han pasado El tiempo Han pasado El tiempo Comenzará A desmoronarse No podemos detener A ese monstruo Es demasiado poderoso No te preocupes Hijo Solo necesitamos Mantén la calma Mantener la calma Y planificar Cuidadosamente Mientras tanto Tenemos que buscar pistas Sobre dónde está Ryan Tienes razón Papá Hablaremos De nuevo pronto Vale A ver Vale Entonces Tengo que atrapar Pokémon en la ruta de abajo Y había Para hacer corte En la ruta de abajo Que también tengo aquí Pero ya Hago 33 minutos Yo creo que vamos a dejar El episodio por aquí Bueno chicos Espero que os haya gustado El episodio de hoy Ya sabéis Dejadme en like Comentarios Lo que queráis Un stromico Si lo habéis hecho Para no perderos nada Espero veros en el siguiente episodio Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!